Bueno, un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes. Señores, reportes de prensa indican que ya habría un acuerdo de palabra, un acuerdo verbal para la pelea entre Anthony Joshua y Deontay Wilder, unificando los títulos del mundo en la división pesada. Una excelente noticia para los que amamos el boxeo porque sigue la ruta de enfrentar a los mejores contra los mejores. De acuerdo con reportes de prensa, todo de una forma verbal, vuelvo y repito, falta la firma, pero ya habría un acuerdo. El equipo de Anthony Joshua habría aceptado los términos que le ofrecieron Eddie Hearn y toda la compañía inglesa que representa al inglés. Y entonces, bueno, habría solamente que esperar ya los puntos finales de este acuerdo para una pelea que podría ser entre octubre o noviembre de este año. Queda por ver qué iba a pasar con Igor Povekin, Alexander Povekin, que tiene una opción obligatoria contra Joshua, pero lo más posible es que le den lo que sea un step aside money, es decir, que le den una suma de dinero para que no haga ningún tipo de protesta y siga adelante esta pelea contra Joshua. O en el peor de los casos, Joshua puede enfrentarse a Povekin, liquidarlo rápidamente, no sufrir mucho, eso puede ser en septiembre, y en octubre, noviembre o diciembre, una pelea que sería sin duda alguna pay-per-view contra el bombardero de bronce. Ustedes saben que en principio el Consejo Mundial había ordenado ciertas peleas, Dominic Bresil contra Wilder y el cubano Luis Ortiz contra Dillon White. Como ha cambiado todo, como ha cambiado todo porque ya Dillon White va a enfrentar a Joseph Parker y ahora surge esta opción para Wilder contra el campeón de forma directa. ¿Dónde deja esto a Luis Ortiz? Bueno, Luis Ortiz ahora tiene que esperar por una regulación del Consejo Mundial que indique que Ortiz, que está al tope, va con alguno de los otros que están también cerca en el ranking y entonces convertirse en retador obligatorio. En caso de que Wilder pierda contra Joshua, entonces la próxima pelea de Ortiz debiera ser ya con un título del mundo contra otro oponente que elija el Consejo Mundial. Pero en cualquier caso el cubano va a estar bien. El cubano va a estar bien porque en cualquier caso se sigue despejando el camino y Ortiz va a pelear de todas y todas en algún momento de fines del verano. Eso es lo que nos dicen las gentes del equipo de Ortiz. Por la otra parte, evidentemente Joshua ha aceptado una bolsa que oscilaría entre 12.5 y 15 millones. El equipo de Wilder habría hecho una oferta de 50 millones para que Joshua viniera de Inglaterra a pelear en los Estados Unidos. Pero evidentemente Joshua no quiere salir de los Estados Unidos y está bien. Es el campeón de tres, tiene tres de los cuatro títulos que ofrece la división pesada y quiere que Wilder viaje allá a Inglaterra, donde va a ser seguro en el estadio en Wembley o en uno de los grandes estadios de fútbol de Inglaterra. Esto es lo que hay. Falta ya la firma definitiva, falta por ejemplo el tema de la televisión. Pero ustedes saben, por ejemplo, que Joshua tenía un contrato con Showtime, pero ese contrato con Showtime expiró en marzo 31, justo cuando Joshua enfrentó a Joseph Parker en Inglaterra. Le ganó. Ese fue el final del contrato con Showtime, que también pasa la pelea de Wilder. Vamos a ver ahora, porque esto seguro que va a una subasta, a ver qué televisora en los Estados Unidos va a recoger la pelea entre estos dos mastodontes. Pero son detalles, detalles para pulir dónde va a ser la pelea, quién la va a distribuir, los sponsors. Estos son ya temas de los manejadores, de los managers. Pero lo cierto es que ambos boxeadores han accedido a enfrentarse y parece que todo va apuntando en algún momento de fines del 2018. Vamos a seguir atentos a esta noticia, una noticia que creo que nos lleva de alegría y que también debe ser buena para todos los que están en la división máxima, incluido el cubano Luis Ortiz. Sigue conmigo, porque aquí está lo mejor del boxeo y del béisbol, y tal vez de todo lo demás, en cerebro, en los deportes, donde está lo más grande, con lo más grande. ¡Gracias!